Un café y un pan Bodeguero, dámelo Sin café y un pan Bodeguero, me muero Tiene yaotía y rico melao Ajo ardiente y bacalao No me entretengas más aquí Que lo que quiero ya lo vi Un café y un pan Bodeguero, dámelo Sin café y un pan Bodeguero, me muero Anda bodeguero, sírveme primero Anda bodeguero, que ya son las tres Ay bodeguero, estoy apurado Sírveme primero, que ya estoy frisado Anda bodeguero, sírveme primero Anda bodeguero, que ya son las tres Dame yaotía y rico melao Ajo ardiente, coco y bacalao Anda bodeguero, sírveme primero Anda bodeguero, que ya son las tres Sírveme café, mantequilla y pan Hágame la cuenta y venga a cobrar Anda bodeguero, sírveme primero Anda bodeguero, que ya son las tres Anda bodeguero, sírveme primero Anda bodeguero, que ya son las tres Tiene yaotía y rico melao Aguardiente, caña y bacalao Anda bodeguero, sírveme primero Anda bodeguero, que ya son las tres Ay bodeguero, que estoy apurado Sírveme primero, que yo estoy frisado Anda bodeguero, sírveme primero Anda bodeguero, que ya son las tres Tiene yaleben Tiene ya Tiene ya Tiene ya Tiene ya